E iniciamos de lleno con el doctor Luis Esparza, Alonso, con este tema pues que nos atañe a todos, ¿verdad doctor? Después de determinado tiempo. La verdad sí. Sí. La artrosis la vamos a padecer todos. Ajá. A partir de la edad de los nuncas, que son los 40 años. Ajá. Y la gente me diga, pero ¿por qué ese a mí nunca me había pasado? Porque ya llegó a la edad de los 40 y le empiezan a doler sus huesos, normalmente la rodilla o lo que más use. Si es basquetbolista puede ser los tobillos, si es boxeador puede ser o pitcher, o el hombro, etc. Lógicamente, ahorita les decía que a los 40 años pues la gente es una maravilla, son jóvenes y mi respeto están con toda la mano todavía y van a durar muchos años. Entonces es posible que ese sea nomás el primer ataque, pero que después tarden hasta dos años en que vuelvan a tener unos cuantos días. ¿Cuándo viene? Pues cuando hace frío y cuando está nublado. Ahí son los periodos más fuertes de... De la artrosis. De la artrosis o de la ruma o del desgaste, como le quieran llamar. Fíjese, maestra, que hay, a veces, se presenten jóvenes de 20, de 18, de menos de 30. Pero eso es porque están mal alineados de los talones o de los tobillos. Y claro, de las rodillas no se diga, zambas o sus rodillas en X. Pero eso también se curan con antirreumáticos, lógicamente, pero principalmente con unas plantillas. Y los más adultos, pues nomás hay que tener ese medicamento y controlarse los cuadros. Los cuadros vienen por lluvia, por humedad, por viajes, por golpes, por trabajo. Por el frío también, ¿verdad? El frío es el peor, maestra. Sí, sí, sí. Oiga, doctor, el otro día estaba escuchando yo que los zapatos flats, o sea, los zapatos lisos, que no tienen nada de suela, que son muy malos para los pies, ¿es cierto? Sí, pues porque no tienen agarre, es más fácil que se muevan o los crocs que se mueven adentro del pie. Que son muy malos, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, muy malos, muy malos. Sí, sí, esos que son de plástico, amigos, que andan muy de moda. Igual que, fíjense, los niños hasta los dos años fortifican sus ligamentos y queman la grasa para que se haga el arco. Y hay más que a los tres, a los cuatro años ya les están poniendo zapatos de tacón para niñas. Ay, no, no. Pero es una locura, ven, porque están en formación. No, no, los zapatos de tacón para niñas, no, ¿verdad, doctor? Sí, no, no, no corresponde. Yo les digo, eso es hasta los 15 años cuando bailan, así es. Oiga, doctor, y por ejemplo, bueno, como usted tan atinadamente nos dice, depende de lo que hagamos, ¿no? Yo subo y bajo mucho escaleras porque la casa de ustedes es de niveles y de repente me duelen las rodillas, lógicamente. Y por ahí decían, bueno, pues ganas un minuto en cuestión cardiovascular, pero en cuestión de articulaciones. De rodillas sí. La verdad, pues hay que… a mí, por ejemplo, me dicen, ya empecé con riumas, ya yo ya no tengo 40, ya tengo 60, 70. Entonces ya es muy común que se lastimen con muchas cosas. Le digo, mire, la verdad es que usted debe hacer ya las cosas que no la lastimen. Por ejemplo, usted tiene que ponerse lista porque después va a tener más edad. Claro. ¿Cuántas veces o cómo va a evitar subir tantas escaleras? Exacto. Si alguien dice, es que le doy dos vueltas a la deportiva y me empiezan a oler, bueno, pues dele una. Exacto. Empiezas que pueda hacer todo lo que no la lastime, eso puede hacer. Así. Fíjese que ese… Vamos a oír al cuerpo. Sí, es certísimo, amigos. La señora que nos hace el favor de planchar tiene con nosotros 30 años, pero tiene ella planchando, doctor, como 45 años. Y de repente empezó con el hombro a darle problema y le tuvieron que dar fisioterapia. ¿Por qué? Pues era el hombro donde… La que… Del que usa, o sea, el derecho. El que se está desgastando. Sí. Es que yo les digo a la gente, pero pues sí, yo soy entero, a mí no me duele nada. Le digo, busquen un carro que tenga 40 años y les doy 50 dólares por cada pedazo que hay, por cada lámina de 40 años. Y en cambio nosotros a los 40 y a los 50 estamos muy, muy bien, ¿no? Ya de 55, 60, según la vida que cada quien haya llevado, empieza a ver esos cuadros. Ahora bien, lo importante aquí es la gente grande que le está dando cuadros cada invierno o a veces en el año, pues honestamente no necesitan ni sonografía, ni cirugía, ni resonancias de 7,000, de lo que sea. Son cuadros de ruma muy naturales que la idea es que se les dé un tratamiento y que se cure. Claro. Yo en lo personal me gusta mucho infiltrar y curar ese cuadro. ¿Qué hago? Porque infiltro cortisona una vez al año y una vez por paciente y nunca me salgo de ahí. Yo le tengo mucho miedo a la cortisona, a mí me dicen, es que la cortisona es muy mala, yo le tengo miedo. Le digo, pues yo le tengo pavor, ya somos dos. Pero una vez al año, pues no es nada. Y con eso se curan, porque miren, empiezan con medicamentos, no se curan, le mandan un estudio, es muy común que salgan estudios de sonografía, que son puras rayas, la verdad. Nomás hay gente muy experta que puede valorarlos. No, pues que aquí se ve que, pero puras rayas, ¿eh? Aquí hay un menisco roto. Yo le digo, ¡can, hijo! Casi a veces sale el menú para operar varias cosas. No, no, y cuidado con las operaciones, ¿verdad, doctor? Porque, de hecho, tengo una amiga en el Facebook y me dice, es de República Checa, y me dice, el esposo de mi hija tiene 45 años, se lo operaron de la rodilla y no quedó bien. Y luego tiene otra enfermedad en los ojos, que está perdiendo la vista. O sea, que ya la iban a incapacitar, le iban a dar su invalidez. Entonces dice uno, ¿cómo es posible, no? Se operó de unos meniscos y no puede caminar. No, es que, fíjense, es así de simple, porque la naturaleza sí es. Es como la ley esa de, lo que sembramos, eso cosechamos, pues es que así es. La vida nos podra la factura, ¿verdad, doctor? Si usted opera y le mueve la rodilla, la raspa o le hace cosas a una persona de 40 años que es súper activa, baila y hace de a blur y media, pues claro que le va a molestar todo lo que le, con lo que lo curó. Por eso las operaciones son cuando corresponde, ¿verdad? Que son 55, 60 años y que verdaderamente esté dando signos de una lesión. Y es muy fácil saber, no crean que yo adivino, porque yo casi no mando estudios. No más mido el muslo, maestra. Y el muslo se atrofia si hay algo para operar. Se hace más chiquito. Así de sencillo. Entonces dice, no, es que él lo va a inyectar, pero al año ahí lo va a volver a tener. Ah, no, pues claro. Y si lo operan, entonces antes del año van a ir con uno. ¿Por qué? Porque ya les modificaron ahí. Raspar y poner suturas y etcétera. No, y hay que ir a fisioterapia. Y luego ir a fisioterapia. O sea, el gastazo es tremendo. No se necesita, la verdad. Es una cosa simple que ni enfermedad deberíamos de considerar, porque es parte de nuestra vida. Tenemos 40 años usándonos. Pues claro que nos empiezan a dar algo de molestia, ¿verdad? Si usted tiene riuma, tiene juanetes o tiene problemas con los huesos, venga con el doctor Luis Esparza Alonso, que se encuentra... Si usted ve en Cuauhtémoc, en Delicias, en Miocchi, y por ahí no lo han atendido bien, pues véngase aquí a Chihuahua. Está muy bien ubicado en el centro de la ciudad, en la Ojinaga 417-3. Y fíjense qué fácil el teléfono. 410-8899. 410-8899. Apúntelo y créame que si usted dice que viene del programa, el doctor le va a hacer descuento. Me encanta el doctor Luis Esparza Alonso, porque a veces hay personas que dicen, es que no tengo lo suficiente para pagar de consulta. ¿Y qué hace usted, doctor? Mis respetos, porque usted ayuda a muchas personas. Me llega mucha gente de farmacias similares y les doy... Pues digo, si andan en similares es porque o no quieren pagar o no tienen, y les hago un descuento del 50, pero a mí me llegan tarumadas y me llegan gente que lava carros, de veras. No, qué bueno. Y dicen, no, es que dijeron que usted nos ayuda. Pues claro. En el 410-8899, anótenlo, 410-8899, no le va a hacer tantos estudios, porque muchas veces hay personas que tienen hasta sus propios laboratorios y mandan a hacer los estudios porque tienen sus propios laboratorios. Yo no voy a hacer ningún comentario de esa manera, no se crean. Oiga, yo como sí sé, pero no voy a hacer... aquí no se dice el pecado, pero no el pecador. Claro, claro. Yo no sé cómo andemos de tiempo, pero yo quiero saludar a los hermanos Rotarios. Yo soy un funcionario del leonismo, del leonismo mexicano y de la IMCA mexicana también. Soy una persona de servicio con ustedes y me da gusto conocer a las chicas que vienen de intercambio. Nosotros también tenemos de intercambio. Aunque ustedes están aquí en México muy bien estructurados. Felicitaciones. Pues, y créanme que el doctor, yo admiro mucho al doctor Esparza Alonso porque hace mucha labor social y de repente viaja y por ahí la última vez fue a Chicago, ¿verdad? A Chicago. Fue a Chicago. Entonces, me encanta porque él no es de las personas que si usted no tiene todo para pagar la consulta, pues hay personas que hasta por un peso no le dan el artículo. Por lo menos un servicio, ¿verdad? No, yo no. A veces me dice mi hija, oye, es que la señora quiere un descuento. Y le digo, pues pregúntale cuánto quiere y dile que sí. Pues, ¿qué estamos nosotros diciendo? Pues si no tiene, tú pregúntale. Que así en... ¿Ves? A eso es. Digo, ella es la que sabe cuánto trae. Exactamente. Guayamen al 418-899 con el doctor Luis Esparza Alonso y créanme que les va a solucionar su problema. Un placer como siempre tenerlo aquí, doctor. Gracias, maestra. Muy agradecido y muy bonito. No, al contrario. Ya vi toda la gente que tiene tan bonito programa. Le agradezco que me invite y pues muchas gracias. Y pues qué bueno que aprendemos, eso es lo importante, ¿verdad? Que aprendemos mucho de ortopedia, que aprendemos mucho de otros segmentos. Vamos a un corte comercial, no sé si antes darle las gracias al doctor Luis Esparza Alonso, 418-899 y regresamos, amigos. Gracias, doctor.